Las obras de construcción del Centro de Adultos y Ludoteca en la Inmobiliaria, uno de los principales proyectos del Plan Urban para Torrelavega, que supone una inversión de 4 millones de euros, avanzan a buen ritmo y estarán finalizadas este año. Si bien, como fecha límite se dispone hasta el mes de diciembre, con la agilidad y la prontitud que se están acometiendo los trabajos, el edificio podría estar terminado incluso antes. La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, ha mostrado su satisfacción al ver que este gran proyecto dentro del Urban, una iniciativa que siempre ha sido defendida y cuidada por el Grupo Municipal Socialista, ya empieza a ser una realidad y que pronto se podrá disfrutar de esta gran instalación, destacando que 60 personas estén trabajando en los dos años previsos para la ejecución de la obra. En el mismo sentido, se ha manifestado Pedro Aguirre, concejal delegado del Urban, que ha destacado el empleo que está generándose el proyecto, 60 empleos entre directos e indirectos, y muchas de esas personas estaban en situación de desempleo, asegurado. No obstante, el concejal delegado del Urban, si bien ha mostrado su satisfacción, al ver el buen ritmo que lleva las obras que posibilitará que estén finalizadas este año, ha afirmado que lo más importante y lo que más hay que trabajar es en el contenido de esta escuela de adultos y ludoteca, para que sea, ha dicho, un edificio referente en Torrelavega, dinamizador tanto en el ámbito educativo, como escuela de adultos, como en el ámbito económico. Ruiz Salmón ha recordado que este edificio está destinado a albergar el actual centro de adultos Caligrama, que se instauró en Torrelavega hace más de 25 años, y que todos los años registra más de mil matrículas y de edad trabajo a unos 16 profesores. El centro de adultos contará con 15 aulas, con una capacidad para 25 a 30 personas, una biblioteca, sala de profesores y otros espacios donde ubicar los distintos departamentos y dependencias que en estos momentos están al límite de su capacidad, en el Instituto Márquez de Santillana, donde actualmente se ubica. ¡Suscríbete al canal!